Desde la Junta de Distrito de Cazalquemada reanudamos las actividades culturales tras el parón que hemos tenido debido a las restricciones sanitarias impuestas. Dadas las circunstancias actuales, en los niveles de incidencia del COVID podemos reanudar la agenda con una programación que va desde el 2 de octubre al 27 de noviembre y en la que encontramos una variada oferta tanto para los más pequeños como para los más mayores. El Teatro Montleón y el Teatro Recoberta Menchú son los lugares donde tendrán lugar las actuaciones previstas. La entrada será gratuita hasta completar el aforo y podrán retirarse el mismo día de la actuación, desde las 17 horas hasta las 19.45 horas. Desde la Junta de Distrito seguimos insistiendo en la necesidad de mantener todas y cada una de las medidas sanitarias que hagan que disfrutemos de la cultura de forma segura.